El audio libro de Ami, el niño de las estrellas de Enrique Barrios Capítulo 7. Avistamientos Avanzábamos hacia un mar lejano, al que llegamos en segundos, lo cruzamos y aparecieron unas islas. Bajamos sobre la ciudad de Tokio. Yo creí que iba a encontrar casas con techos, con las puntas hacia arriba, pero lo que más abundaba eran rascacielos, avenidas modernas, parques, automóviles. Estamos siendo avistados, dijo Ami, señalando la luz del tablero encendida. En la calle la gente comenzaba a arremolinarse, nos indicaban con la mano. Nuevamente se encendieron las luces exteriores de variados colores. Estábamos bastante alto, permanecimos unos dos minutos allí. Otro avistamiento, dijo Ami, observando los signos que aparecían en la pantalla. Vamos a ser trasladados. Súbitamente, la luz del día se apagó. Solo quedaron las estrellas centelleando tras los vidrios. Abajo no se veía gran cosa, una pequeña ciudad muy lejana, unas pocas luces, un camino por el cual venía un automóvil. Fui hacia la pantalla que estaba frente a Ami. Allí aparecía todo el panorama perfectamente iluminado. Lo que a simple vista no se distinguía debido a la oscuridad, en el monitor era perfectamente claro. Así noté que el automóvil tenía color verde y que en él venía una pareja. Estábamos a unos 20 metros de altura, estábamos visibles según el tablero. Decidí en lo sucesivo aprovechar esa pantalla. Era más nítida que la misma realidad. Cuando el vehículo llegó a poca distancia de nosotros, se detuvo, estacionó junto al camino, y sus ocupantes descendieron y comenzaron a gesticular y a gritar mientras nos miraban con ojos desencajados. —¿Qué dicen? —pregunté. —Piden comunicación, contacto. Son una pareja de estudiosos de los ovnis, o más bien, adoradores de extraterrestres. —Comunícate entonces, le dije, preocupado por la inquietud de esas personas. Se arrodillaron y nos rezaban, o algo así. —No puedo. Tengo que obedecer las órdenes estrictas del plan de ayuda. La comunicación no se produce cuando a cualquiera se le antoja, sino cuando, desde arriba, se decide. Además, tampoco puedo hacerme cómplice de una idolatría. —¿Qué es una idolatría? —Una violación a una ley universal, respondió Ami. Bastante serio. —¿En qué consiste? —pregunté intrigado. —¿Nos consideran dioses? —¿Y dónde está lo malo? —Sólo a Dios se debe venerar. —El resto es idolatría. —Muy faltos de respeto seríamos nosotros al usurpar el lugar de Dios ante la desviada religiosidad de estas personas. —Si nos consideraran como hermanos, sería otra cosa. —Me pareció entonces que Ami debía sacar de su error a esa pareja. —Pedrito —contestó él a mis pensamientos—, en los mundos incivilizados del universo se cometen cosas que nos parecen terribles. En este preciso instante a muchas personas las están quemando vivas porque algunos piensan que ellas son herejes. —Eso está ocurriendo en muchos planetas, como sucedió aquí en la Tierra, hace cientos de años. En este mismo momento, bajo el mar, los peces se comen vivos unos a otros. Este planeta no es muy evolucionado. —Así como las personas tienen distintos niveles de evolución, también los planetas lo tienen. —Las leyes que rigen la vida en los mundos inferiores nos parecen brutales. —La Tierra, hace millones de años, estaba regida por otros tipos de leyes. —Todo era agresivo, venenoso, todo tenía garras y colmillos. —Hoy, debido a que se alcanzó un nivel de evolución más avanzado, hay más amor. Pero todavía no se puede decir que este sea un mundo evolucionado. Existe aún mucha brutalidad. A mí sintonizó una pantalla y aparecieron escenas de guerra. Desde unos tanques, los soldados lanzaban cohetes contra algunos edificios, destruyéndolos junto con los niños, mujeres y hombres que los habitaban. Esto sucede ahora mismo en un país de la Tierra, pero no podemos hacer nada. En la evolución de cada planeta, país o persona, no debemos intervenir. En el fondo, todo es aprendizaje. Yo fui fiera y morí destrozado por otras fieras. Fui humano de bajo nivel, maté y me mataron. Fui cruel, recibí crueldad. He muerto muchas veces e ido aprendiendo poco a poco a vivir de acuerdo con la ley fundamental del universo. Ahora mi vida es mejor, pero no puedo ir contra el sistema evolutivo que Dios ha creado. Esa pareja está violando una ley universal al compararnos con alguien tan grande y majestuoso como Dios. Le retiran sus sentimientos de veneración y amor al Creador y los dirigen hacia nosotros. Los soldados que vimos también violan una ley universal, no matarás. Ellos deberán pagar por sus errores y así poco a poco irán aprendiendo. Solo cuando una persona o un mundo ha alcanzado cierto nivel evolutivo, puede recibir nuestra ayuda sin que sea una violación al sistema general evolutivo. En general, no comprendí ni media palabra de lo que Ami dijo, pero más tarde al recordar, se me hizo más claro, mucho después de su partida. Solo entonces pude escribirlo más o menos como él lo dijo. Mientras esperábamos que el supercomputador nos sacara de allí, Ami sintonizó la televisión japonesa. Con su buen humor habitual, observaba un programa de noticias. Apareció un reportero que entrevistaba, micrófono en mano, a la gente en la calle. Una señora hablaba gesticulando y apuntaba hacia el cielo. Yo no entendí nada, pero me di cuenta de que relataba su encuentro con un ovni, el nuestro. Otras personas también comentaban su versión del fenómeno. ¿Qué dicen? Pregunté. ¿Qué vieron un ovni? Ahí cada loco opinó sonriendo. Luego apareció un señor de lentes que hacía dibujos en un pizarrón mientras daba explicaciones. Representaba el sistema solar, la Tierra y los demás planetas. Habló largamente. Supe que se trataba de un científico especialista en astronomía. Al parecer, a mí entendía aquel lenguaje porque estaba muy entretenido mirando el programa. Tal vez utilizaba el traductor. ¿Qué dice? Volví a preguntar. Que debido a todo lo que expresó, queda científicamente demostrado que no hay vida inteligente en toda la galaxia, excepto en la Tierra. También dijo que la gente que vio el supuesto ovni sufrió una alucinación colectiva y les recomendó una visita al psiquiatra. ¿En serio? Pregunté. ¿En serio? Respondió riendo. El científico continuó hablando. ¿Qué dice ahora? Que tal vez exista una civilización tan avanzada como esta, pero una cada dos mil galaxias, según los cálculos. ¿Y eso qué significa? Que cuando sepa que en esta galaxia solamente hay millones de civilizaciones, va a quedar loco el pobre. Peor de lo que está. Reímos un buen rato. Para mí, resultó muy cómico escuchar a un científico diciendo que los ovnis no existen. Y yo, mirando el programa desde un ovni. Permanecimos cerca de una hora en aquel lugar, hasta que la luz de la invisibilidad se apagó. Estamos libres. Entonces, ¿podemos continuar paseando? Pregunté. Claro. ¿Dónde te gustaría ir ahora? Mmm, este... a la Isla de Pascua. Es de noche allá. Mira, ya habíamos llegado. ¿Isla de Pascua? Efectivamente. ¡Efectivamente! ¡Qué rapidez! ¿Te parece rápido? Espera. Ahora observa por la ventana. Estábamos sobre un desierto muy extraño. El cielo se veía demasiado oscuro, negro casi, excepto por el brillo azuloso de la luna. ¿Qué es esto? ¡Arizona! Esto es la luna. ¿La luna? ¡La luna! Miré hacia el cielo. Miré hacia aquello que yo había creído que era la luna. ¿Entonces eso? Eso es la tierra. ¡La tierra! ¡La tierra! ¡Allá duerme tu abuelita! Quedé fascinado. Era en realidad la tierra. Tenía un color azul claro. Me pareció increíble que algo tan pequeño pudiese contener tantas cosas grandes. Montañas. Mares. Sin saber por qué me llegaron imágenes archivadas en mi memoria. Recordé un arroyo de mi niñez. Una pared cubierta de musgo. Unas abejas en un jardín. Una carreta de bueyes en una tarde veraniega. Todo eso estaba allá, en ese pequeño globo azul que flotaba entre las estrellas. De pronto vi el sol, un astro lejano, pero más encandilante que en la tierra. ¿Por qué se ve tan pequeño? Porque aquí no hay una atmósfera que actúe como lente de aumento, como lupa. Por eso desde la tierra se ve más grande que desde aquí. Pero si no fuera por los vidrios especiales de esta nave, ese pequeño sol te quemaría justamente porque no hay una atmósfera que filtre ciertos rayos que son nocivos para ti. No me gustó esa visión de la luna. Desde la tierra parecía más hermosa. Era un mundo desolado, tenebroso. ¿No podemos ir a un lugar más bonito? ¿Habitado? Preguntó Ami. Claro, pero sin monstruos. Para eso tendremos que ir muy lejos. Movió los controles. La nave vibró muy suavemente. Las estrellas se alargaron, transformándose en líneas luminosas. Luego, en las ventanas apareció una neblina blanca y brillante que reverberaba. —¿Qué pasa? Pregunté un poco asustado. —Estamos situándonos. —¿Situándonos dónde? ¿En un planeta muy lejano? —Tendremos que esperar unos minutos. Por el momento vamos a escuchar alguna música. Ami tocó un punto del tablero. Unos suaves y extraños sonidos llenaron el recinto. Mi amigo cerró los ojos y se dispuso a escuchar con deleite. Eran unas notas muy diferentes de las que yo había conocido hasta entonces. De pronto, una vibración muy baja y sostenida llegaba a arremeser la sala de mandos. Luego, otra nota altísima se cortaba de improvisto. El silencio duraba algunos segundos. Después, se oían notas rápidas que subían y bajaban. Y otra vez, la más grave, se iba agudizando poco a poco. Mientras, unas especies de rugidos y algunas campanitas llevaban un ritmo cambiante. Ami parecía extasiado. Supuse que conocía muy bien aquella melodía, porque con los labios o leves movimientos de su mano, se adelantaba a lo que iba a escucharse. Lamenté interrumpirlo, pero aquella música no me gustó para nada. —A mí —le llamé. No respondió. Estaba muy concentrado en esa especie de interferencia eléctrica en una radio de onda corta. —A mí —insistí. —Oh, perdón, ¿sí? —Discúlpame, pero no me gusta. —Claro, es natural. El disfrute de esta música requiere de una iniciación previa. Buscaré algo que te parezca más conocido. Tocó otro punto del tablero. Surgió una melodía que me agradó inmediatamente. Tenía un ritmo muy alegre. El instrumento principal sonaba parecido a la chimenea de un tren a vapor a toda velocidad. —¡Qué agradable! —¿Qué instrumento es ese que parece un tren? —Dios mío —exclamó a mí fingiendo horror—, acabas de ofender a la garganta más privilegiada de mi planeta, al confundir su hermosa voz con el ruido de un tren. —Discúlpame, por favor, no sabía, pero resopla muy bien —dije, procurando arreglar mi metida de pata. Blasfemo, hereje —fingía, jalándose los cabellos—, decir que la gloria de mi mundo resopla. —Terminamos por estallar en carcajadas. Aquella música lo impulsaba a uno a bailar. —Para eso está hecha —dijo Ami—, bailemos. Se incorporó de un salto y comenzó a danzar haciendo sonar las palmas. —Baila, baila —me animaba—, suéltate. Tú quieres bailar, pero aquello que no eres tú no te lo permite. Aprende a conquistar la libertad de ser tú mismo. Libérate. Dejé mi natural timidez de lado y me lancé a danzar con gran entusiasmo. —Bravo —me felicitaba. Bailamos largo rato. Me sentí alegre. Fue parecido a cuando corrimos y saltamos en la playa. Luego la música terminó. —Algo para relajarnos ahora —dijo Ami, dirigiéndose hacia el tablero. Oprimió otro punto y se escuchó una música clásica. Me pareció familiar. —Oye, eso es terrícola. —Claro, Bach, es fabuloso. ¿No te gusta? —Claro que sí. ¿También a ti te gusta? —Por supuesto, o no lo tendría en la nave. —Yo pensé que todo lo nuestro era incivilizado para los extraterrestres. —Estás muy equivocado. Tocó otro punto del tablero. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Pero si ese es John Lennon, los Beatles. Yo estaba muy sorprendido porque empezaba a creer que en la tierra no había nada bueno. Pedrito, cuando la música es buena, lo es universalmente. La buena música de la tierra es coleccionada en varias galaxias, al igual que la de cualquier mundo y de cualquier época. Lo mismo ocurre con todas las artes. Nosotros guardamos filmaciones y grabaciones de todo lo que se realiza en tu planeta. El arte es el lenguaje del amor. Y el amor es universal. Escuchemos. Imagínate a toda la gente viviendo la vida en paz. Ami con los ojos cerrados parecía disfrutar de cada nota. Cuando John Lennon terminó de cantar, habíamos llegado por fin a otro mundo habitado. Parte segunda Capítulo 8 O'Fir Se disipó la neblina blanca. Una atmósfera celeste de tono vibrante parecía flotar alrededor. En lugar de estar en lo alto del cielo como en la tierra, me sentí sumergido en un azulino casi fosforescente que no dificultaba la visibilidad. Desde las ventanas vi unas praderas bañadas de naranja suave. Fuimos descendiendo poco a poco, parecía un paisaje otoñal maravilloso. Mira el sol, recomendó Ami. Un enorme círculo rojizo se destacaba en lo alto, velado tenuemente por la atmósfera de ese mundo. Se formaban varios círculos alrededor de aquel sol descomunal. Era unas cincuenta veces mayor que el nuestro. Cuatrocientas veces más grande, precisó Ami. No se ve como si fuera tan enorme. Porque está muy lejos. ¿Qué mundo es este? Es el planeta Ophir. Sus habitantes son de origen terrestre. ¿Qué? Me sorprendió tremendamente esa afirmación. Hay tantas cosas que se desconocen en tu mundo, Pedrito. Hubo una vez en la tierra, hace miles de años, una civilización semejante a la tuya. El nivel científico de aquella humanidad había sobrepasado mucho su nivel de amor. Y como además estaban divididos, ocurrió lo que tenía que suceder. ¿Se autodestruyeron? Completamente. ¿Qué? 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 Lo que todo había comenzado, como dicen los libros de historia, desde cero. Las cavernas, los trogloditas. ¿Y la gente de Ophir cómo llegó a este planeta? Nosotros la trajimos. Salvamos a todos aquellos que tenían setecientas medidas o más. La buena semilla. Los rescatamos un poco antes de producirse el desastre. Se salvaron muy pocos. El promedio evolutivo en aquel tiempo era de cuatrocientas cincuenta medidas. Cien menos que hoy, la tierra ha evolucionado. ¿Y si se produjera un desastre en la tierra, ustedes rescatarían a algunos? A todos aquellos que superen las setecientas medidas. Esta vez hay mucha más gente con ese nivel. ¿Y yo, Ami, tengo setecientas medidas? Le dio risa mi preocupación. Ya me esperaba la pregunta, pero te dije que no puedo responder eso. ¿Cómo se puede saber quiénes tienen setecientas medidas o más? Es muy fácil. Todos aquellos que trabajan desinteresadamente por el bien de los demás, tienen sobre setecientas medidas. Tú dijiste que todos procuran hacer el bien. Cuando digo los demás, no quiero decir solo la propia familia, el club, el bando propio. Y cuando digo bien, me refiero a aquello que no va en contra de la ley fundamental del universo. ¿Otra vez esa famosa ley? ¿Podrías explicarme ahora cuál es esa ley? Todavía no. Paciencia. ¿Y por qué es tan importante? Porque si no se conoce esa ley, no puede saberse la diferencia entre bien y mal. Muchos matan creyendo hacer el bien, ignoran la ley, otros torturan, ponen bombas, crean armas, destruyen la naturaleza pensando que hacen un bien. Resulta que hacen un gran mal todos ellos, pero no lo saben, porque desconocen la ley fundamental del universo. Sin embargo, deberán pagar por sus violaciones a ella. Vaya, no hubiera, no hubiera imaginado que fuera tan importante. Claro que es importante, basta con que la gente de tu planeta la conozca y practique para que tu mundo se transforme en un verdadero paraíso. ¿Cuándo me la vas a decir? 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 Todo estaba tapizado de vegetación en múltiples tonalidades, con varios matices de verde, marrón y naranja, en distintos grados. Había muchas colinas, lagunas, ríos, lagos de agua de un celeste muy luminoso. Aquella naturaleza tenía algo de paradisíaco. Comencé a distinguir unas edificaciones que formaban círculos alrededor de una construcción principal. Había bastantes pirámides, unas con escalones, otras lisas con bases triangulares o cuadradas. Pero lo que más abundaba era una especie de casas semiesféricas de diversos colores claros, con predominio del blanco. Después aparecieron los habitantes de aquel mundo. Desde la altura los vi transitar caminos, retosar en ríos y lagunas. Tenían apariencia humana, al menos desde la distancia. Todos vestían túnicas blancas, solamente ciertos detalles eran de otros colores. Las franjas de los bordes o los cintos. No se veía ninguna ciudad. No las hay en Ophir, ni en ningún otro mundo civilizado. Las ciudades son formas prehistóricas de convivencia, dijo Ami. ¿Por qué? Porque tienen muchos defectos. Uno de ellos es que demasiadas personas, en un mismo punto, producen un desequilibrio que las afecta tanto a ellas como al planeta. ¿Al planeta? Los planetas son seres vivientes, con mayor o menor evolución. Solo la vida produce vida. Todo es interdependiente. Todo está interrelacionado. Lo que le ocurre a la Tierra afecta a las personas que la habitan, y viceversa. ¿Por qué demasiadas personas, en un mismo punto, producen un desequilibrio? Porque no son felices, y eso lo percibe la Tierra. Las personas necesitan espacio, árboles, flores, aire libre. La gente más evolucionada también, pregunté confundido. Porque Ami estaba insinuando que las sociedades futuras vivirían en ambientes al estilo granja, y yo pensaba que iba a ser todo lo contrario. Ciudades artificiales en órbita, inmensos edificios, ciudadelas, metrópolis subterráneas, plástico por todos lados, igual que en las películas. La gente más evolucionada, sobre todo, respondió. Yo creía que era al revés. Si en la Tierra no pensaran todo al revés, no estarían a punto de destruirse nuevamente. ¿Y esta gente de Ofir no quiso volver a la Tierra? No. ¿Por qué razón? Dejaron el nido. Los adultos no vuelven a la cuna, les queda estrecha. Al acercarnos a unas construcciones de poca altura y de un estilo muy moderno, comenzamos a descender. Esto es lo más parecido a una ciudad en un planeta civilizado. Es un centro de organización, distribución y presentación de actos culturales. Las personas vienen ocasionalmente a buscar lo que necesiten, o también a presenciar alguna manifestación artística, espiritual o científica. Pero nadie vive aquí. Detuvo la nave a unos 5 metros de altura y con entusiasmo dijo, Ahora vas a conocer a tus antepasados de hace miles de años. ¿Vamos a salir de la nave? Ni lo sueñes. Tus virus podrían matar a toda la gente de este mundo. ¿Y por qué a ti no te afectan? Yo estoy vacunado, pero antes de volver a mi planeta, debo someterme a un tratamiento purificador. Muchas personas transitaban por ahí. Cuando una de ellas pasó cerca de las ventanas de nuestra nave, me di cuenta de algo espantoso. Eran gigantes. A mí, estos no son terrícolas, son monstruos. ¿Por qué? Bromeó. ¿Porque miden solo unos 3 metros? ¿3 metros? Poco más, poco menos. Pero ellos no se sienten especialmente grandes. Pero tú dices que provienen de la Tierra, y allá la gente mide poco más de la mitad. Te dije que los sobrevivientes de la Tierra fueron afectados por radiaciones y desequilibrios en el planeta. Esto alteró su crecimiento, pero al ritmo que van, en unos cientos de años, alcanzarán su estatura natural, si sobreviven. Nadie nos prestaba mayor atención. Eran personas de piel más bien morena, delgadas, caderas estrechas y hombros levantados y rectos. Algunos usaban un cinturón parecido al de Ami. Todos se veían muy tranquilos, relajados y amables. Sus ojos, grandes y luminosos, denotaban profunda espiritualidad. Los tenían estirados hacia los lados, almendrados, no como los de los asiáticos, sino como los de las personas que aparecen en las pinturas egipcias. Son los antepasados de los egipcios, mayas, incas, griegos y celtas, entre otros, me explicó Ami. Esas culturas fueron restos de la civilización atlante, y estos son descendientes directos de ellos. —¡La Atlántida! ¡El continente hundido! —exclamé—. Yo creía que eso era una fábula. Casi todas las fábulas de tu mundo son más reales que esa sombría realidad en la que viven. En general, la gente no andaba sola. Más bien lo hacían en grupos. Se tocaban mucho unos a otros al conversar. Se llevaban del brazo o del hombro, algunos de la mano. Cuando se encontraban o despedían, había grandes expresiones de cariño. Eran muy alegres y despreocupados. —Te lo dije, son des-pre-ocupados. No se preocupan, se ocupan. Ojalá tú aprendieras a hacer lo mismo. —¿Por qué están tan contentos? —pregunté eso porque en la tierra la gente anda muy seria por las calles. En cambio aquí, todos parecían estar en una fiesta, disfrutando. —¿Por qué están vivos? ¿Te parece poco? —¿Y no tienen problemas? —Tienen desafíos, no problemas. Aquí todo está bien. Mi tío dice que la vida solo tiene sentido cuando hay problemas que solucionar, y que una persona sin problemas se pegaría un tiro. Tu tío se refiere a problemas para su intelecto. Lo que pasa es que él tiene actividad en uno solo de los dos cerebros que te mencioné. Tu tío es simplemente actividad intelectual andante. El intelecto es un computador que no puede dejar de funcionar, a menos que ya se tenga desarrollado el otro cerebro, el emocional. Cuando el intelecto no encuentra ningún problema que resolver, ningún rompecabezas, ningún puzzle, puede llegar a enloquecer y pensar en pegarse un tiro. Me sentí aludido porque yo también estoy siempre pensando sin cesar. ¿Y qué más hay, aparte de pensar? Percibir, disfrutar de lo que se ve, escuchar los sonidos, palpar, respirar conscientemente, oler, saborear, sentir, aprovechar el momento presente. ¿Eres feliz en este instante? No sé. Si dejaras un momento de pensar, serías muy feliz. Imagínate, estás en una nave espacial, en un mundo situado años luz de distancia de la Tierra. Estás contemplando un planeta civilizado, habitado por los antiguos Atlantes. En lugar de preguntar tonterías, mira a tu alrededor, aprovecha el momento. Sentí que Ami tenía razón, pero me quedó una duda y se la expresé. Entonces, ¿el pensamiento no sirve? Típica conclusión terrícola, rió. Si no es el mejor, entonces tiene que ser el peor. Si no es blanco, debe ser obligatoriamente negro. Si no es perfecto, es demoníaco. Si no es Dios, es el diablo. Extremismo mental. Se acomodó en el sillón. Claro que sirve el pensamiento. Sin él, serías un vegetal. Pero no es el pensamiento la máxima posibilidad humana. ¿Cuál es entonces? ¿Disfrutar? Para disfrutar, necesitas darte cuenta de que estás disfrutando. ¿Y darse cuenta no es pensar? No. Darse cuenta es conciencia. Y conciencia es más que pensamiento. Entonces, la conciencia es lo máximo, concluí, un poco cansado ya de ese lío en el que me había metido, gracias a mis preguntas. Tampoco, dijo Ami con una sonrisa misteriosa. Te pondré un ejemplo. ¿Te diste cuenta de que escuchaste una música extraña hace poco? La primera que seleccioné. Sí, pero no me gustó. ¿Te diste cuenta de que escuchabas una música extraña? Eso fue conciencia, pero no la disfrutaste. Realmente no. Entonces, para disfrutar, no basta con la conciencia. Tienes razón. ¿Qué falta entonces? Lo principal. La segunda música, sí la disfrutaste, ¿verdad? Sí, porque me gustó. Gustar es una forma de amar. Sin amor no hay disfrute. Sin conciencia tampoco. El pensamiento quedó en un discreto tercer lugar como posibilidad humana. El primer lugar lo ocupa el amor. Nosotros procuramos amarlo todo, vivir en amor. Y así disfrutamos más. A ti no te gustó la luna. A mí sí. Yo disfruto más y soy más feliz que tú. ¿Entonces el amor es la máxima posibilidad humana? Ahora sí. Perfecto, Pedrito. ¿Y eso lo saben en la tierra? ¿Lo sabías tú? ¿Te lo enseñaron en el colegio? No. Allá están apenas en el tercer peldaño, en el pensamiento. Por eso, a quienes piensan mucho, les llaman sabios. ¿Y cómo es posible que algo tan sencillo se les haya escapado? Porque utilizan uno solo de los dos cerebros. Pero el pensamiento no puede experimentar amor. Los sentimientos no son pensamientos. Algunos llegan a creer que los sentimientos son algo primitivo y que deben ser sustituidos por el pensamiento. Entonces, elaboran teorías que justifican la guerra, el terror, la deshonestidad y la destrucción de la naturaleza. Ahora tu humanidad está en peligro de extinción debido a esos pensamientos tan inteligentes y a esas teorías tan brillantes. Tenías razón cuando decías que en la tierra pensamos las cosas al revés. Entonces, observa un poco el mundo de Ofir. Aquí, las cosas no son tan al revés. La falta de sueño, todas las emociones del día y las nuevas enseñanzas de Ami me tenían agotado. Tras los vidrios podía ver personas gigantescas, edificaciones estilizadas, niños de dos metros de altura, vehículos voladores y terrestres. Pero mi interés se estaba diluyendo debido al cansancio. ¿Sabes qué edad tiene ese señor? Ami se refería a un hombre que conversaba cerca de la nave. Representaba unos sesenta años, tenía el pelo blanco, pero no se veía anciano. ¿Unos sesenta años? Tienes cerca de quinientos años de edad. Sentí un mareo, un cansancio, la cabeza me iba a estallar. ¿Sabes, Ami? Estoy cansado, quiero reposar, dormir, volver a casa. Ya no quiero saber nada más, tengo náuseas, no quiero ver ninguna otra cosa. Indigestión informativa, bromeó Ami. Ven, Pedrito, acuéstate aquí. Me llevó hacia uno de los sillones laterales, lo reclinó hasta transformarlo en un mullido diván. Me acomodé sobre él, era confortable. Ami me puso algo en la base de la cabeza y el sueño me venció instantáneamente. Me dejé ir, dormí profundamente varias horas. I hope someday you'll join us And the world will live as one As never viene a lo de los Coronavirus. Ami Gracias.